... Estamos pidiendo a la nueva descarcelación de los imputados, que serían cinco, que se haga justicia y también dirigirnos al juez, que durante estos siete días no fue capaz de llegar así a la familia, que quizá la familia le podía dar un poco más de información y nunca llegó a nosotros. Y bueno, estamos todos acá para que se haga justicia nada más. ¿Usted tiene información de algo de que pudo haber pasado? ¿Todavía no sabe nada la familia? No, no, no. No tenemos ninguna clase de información de nadie, ni de juez, ni de policía, de nadie. Es por eso que nosotros llegamos hasta acá para hacer esa medida y también esperar a ver si alguien se indigna a llamar a la familia. Acá vinieron todas, están todas las hermanas, son cinco hermanas que vinieron del norte. Hoy, el día de hoy, a las 10 de la mañana, supuestamente no iban a dar el cuervo para poder velarla. Son las cuatro y media de la tarde, creo, y no tenemos noticia de nada. No sabemos por qué. La verdad que no sabemos por qué. Todos los que han declarado hasta ahora hablan de una mala relación preexistente entre Gladys y su hija Straoriana. ¿Ustedes también como familiares dan cuenta de esto? Sí, sí. Yo, principalmente, la última vez que compartí con mi tía fue el día 10. El día 12 pasa lo que pasó. En las reuniones familiares, así como cuando comíamos y todo, veíamos que no era muy buena la relación con Oriana y hasta hubo problemas muy grandes estando nosotros presentes, ¿no? ¿Sabe la tenencia de la nena? ¿Ustedes creen que este fue el motivo por el cual la mataron? Yo creo que, yo creo no. Sí, la causa que pasó mi tía hoy es por dar tanto amor y no tener la tenencia de los nenes. Y otra cosa, Ezequiel, el de dos años y tres meses, no estaba en tenencia de mi tía. Los trámites estaban hechos, todavía no había salido nada. Y después mi tía empezó con el trámite de la nena, de ocho meses para la tenencia. Cosa que mi tía Gladys no conocía a los blancos. En ningún momento conocía, no tenía conocimiento de quién era. Un día apareció mi prima, Oriana González, diciendo que se llevaba a la nena. ¿Ustedes a los blancos en la familia no los conocían? No los conocían. Yo, de mi parte, creo que de mi mamá, que es la hermana, nunca tuvimos charla, nunca supimos qué clase de persona era. ¿Ustedes sospechan particularmente de que Oriana pudo haber llegado a realizar un acto semejante como el del lunes? Sí, yo creo que sí, que Oriana tuvo mucho que ver en esto. No lo puedo confirmar, pero en la última pelea que tuvo, Oriana la empujó a la madre y si no estábamos nosotros, no sé qué iba a pasar en ese momento.